Continúan los hackeos e incluso hasta la oferta de acceso a servidores del gobierno mexicano. Fue hackeada la base de datos de un programa de ofertas laborales de la Secretaría del Trabajo y los mismos hackers venden vías para ingresar, para hackear servidores de la Defensa Nacional. Es la Secretaría de la Defensa Nacional y el Portal del Empleo. Ambos fueron hackeados por grupos criminales de Rusia, China, Estados Unidos y Corea del Norte, según reveló la empresa de ciberseguridad, Silikin. Detalló que incluso uno de estos grupos puso a la venta un subdominio de la Sedena que permite acceder a uno de sus servidores y tomar control de la información, mientras que el ataque al Portal del Empleo ha dejado expuestos los datos de al menos 12 millones de usuarios, incluyendo información como Afore, RFC, Número de Seguridad Social, Pasaporte y datos de familiares. Presuntamente el responsable es conocido como Ackerman y estaría vendiendo la base de datos a través de Telegram. Esta no es la primera vez que las dependencias del gobierno federal son hackeadas. La Sedena sufrió un ataque a sus servidores en 2022, cuando el grupo Guacamayalix filtró 6 terabytes de información interna de la dependencia, lo que originó una serie de revelaciones. En aquella ocasión, los delincuentes cibernéticos dieron acceso a un determinado grupo de periodistas con la finalidad, indicaron, de no vulnerar información personal o la seguridad nacional. Otras dependencias como Pemex, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Lotería Nacional han sido víctimas de hackeos en los últimos años. Silicon explicó que la vulnerabilidad detectada en las dependencias del gobierno fue advertida desde el año pasado y que podría provocar un ataque tipo ransomware, el cual consiste en el secuestro de los datos. ¡Gracias! ¡Gracias!